¿Qué es la herramienta fundamental para hacer Nerón? Raúl, te voy a dar ya la herramienta fundamental como actor para hacer Nerón. Es un secreto. El Nerón que vamos a ver en Mérida será un Nerón atractivo, sensual, con mucha fuerza, con mucha garra. Todo el mundo conocemos a Nerón y lo que hizo. Bueno, pues yo creo que en Mérida vamos a verlo en directo y con algo más. Es la primera vez que dirijo en este sitio tan maravilloso. Yo creo que para cualquier actor, cualquier director o cualquier persona de la profesión es un lujo. Es la meta a la que se quiere llegar y bueno, estaremos a la altura porque tengo un elenco maravilloso, un texto estupendo y un equipo formidable. O sea que si algo falla soy yo.